Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlar mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ves volver, volver Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis pies Golondrina de un solo verano con ansias constantes de cielo lejano Alma criosa, herrarte y viajera, querer detenerla es una chimera Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción Siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo, febeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías Y en tus brazos amarte el sonido construirá Su anhelo de distancia si aquí estará en tu boca Con la dulce praganesía de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, febeta de mi barrio Con las alas plegadas también se devuelve En tus rutas que cruzan los mares Flores y una escena azul de cantar Y al conjuro de nuevos países